Y bueno, ya lo hemos platicado durante toda la semana, cuando Trump sube en las encuestas nuestro peso baja, pero a pesar de la depreciación del peso frente al dólar, especialistas descartan un alza de precios en bienes y servicios. Empresarios y especialistas descartan una alza generalizada en los precios de los productos y servicios como consecuencia de la depreciación del peso frente al dólar, que se ha acentuado en los últimos días. En no castellanos, Tesorero Nacional de Cana Sintra comentó que en el transcurso del mes habrá un alza inminente en los precios de los productos y aclaró que el porcentaje dependerá del contenido importado, toda vez que el aumento del dólar pulverizó la reducción de precios que tuvo la energía eléctrica durante los últimos 18 meses. No va a haber un aumento generalizado de precios, puesto que cada sector y cada empresa tiene economías distintas. Hay algunos que resienten más un aumento en los combustibles, otros que resienten más un aumento en la paridad precio dólar. Por su parte, Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, descartó un impacto en los precios de los alimentos básicos como la tortilla, la carne de cerdo, res y pollo, en virtud de que han caído los precios internacionales de los granos debido a cosechas satisfactorias. No lo vemos ahorita en el corto plazo porque vemos una suficiente oferta tanto de pollo, cerdo y res. Y el otro que nos fija los precios es que el pollo y el cerdo que principalmente importamos para el mercado nacional, los precios han venido disminuyendo y más de la carne de res han tenido una caída importante. Y al final, si la industria México-pecuaria quisiera subir el precio, pues importaríamos más. Sin embargo, el sentir de las amas de casa es diferente, pues aseguran que cada vez les rinde menos el dinero porque los precios de los alimentos se han encarecido hasta en 50%. La verdura subió como un 30% más, un 50% más. Hace unos días la cebolla estaba en 10 pesos, ahorita ya está en 20 y tantos. Y el jitomate lo mismo, estaba como en 12 pesos, ahorita ya está en 25. Y pues sí, se me hizo muy elevado de la noche a la mañana el precio de los alimentos, el jabón, todo está subiendo de precio. Por su parte, Jorge Arturo Gordillo, director de análisis económico de SEI Banco, reconoció que habrá un impacto en los precios de los productos importados que se trasladará al consumidor. Efectivamente, va a haber varios productos importantes que se vean, en los cuales el consumidor va a tener que pagar más por ellos porque son principalmente importados. Otro de los servicios que dará un golpe a los bolsillos es el ajuste de precios que han anunciado las compañías de televisión por cable, quienes han advertido a los usuarios que a partir de octubre se ajustarán sus precios en 30%. La presión que ha tenido el peso frente al dólar obedece a la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba sus tasas de interés, así como por el primer debate de lunes entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton y Donald Trump y las elecciones de ese país que se llevarán a cabo el próximo 8 de noviembre, informó Alicia Valverde.